¡El club va a estar! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa que ha dado hoy, nuestro gran presi Inzalda Laporta ha repasado varios temas, entre ellos las obras del SPA y Barça, nuestro presi ha confirmado que el proyecto va muy bien también ha hablado del tema del fair play financiero que pese a los problemas que nos está poniendo el presidente de la liga Tebas, el club va a poder ajustar el tema financiero sin ningún problema de cara al próximo verano También ha hablado de la rajada del hermano de Messi nuestro presi no le dio importancia al tema simplemente dijo que Matías ya se ha disculpado y eso no afecta la relación entre Messi y el Barça Y lo más importante es que Laporta no ha cerrado para nada la puerta a una posible vuelta de Messi que cada vez está más cerca Sin embargo, una de las preguntas que no quiso responder ya en la puerta es sobre el tema de Ansu Fati Atención, noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que el Barça ya tiene prácticamente pactado con el agente de Ansu el portugués Jorge Méndez la venta del canterano a un club de la Premier League Ese club es nada más y nada menos que nuestro próximo rival en la Europa League el Manchester United La misma fuente informa que la venta de Ansu Fati al Manchester United va a ser por una cifra de 70 millones más 30 invariables y eso le va a permitir al Barcelona como mínimo hacer un fichaje top el próximo verano Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo